Este año la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón realizó una campaña para dejar las calles limpias durante el desfile del 15 de septiembre, donde se aglomera gran cantidad de personas. Este año, con la colaboración de 80 voluntarios de instituciones y organizaciones, se logró que la ciudad quedara prácticamente sin basura. Se recogieron dos toneladas de desechos para reciclaje y tonelada y media de basura. Muy contentos, realmente como municipio quedamos muy contentos porque hubo la participación de más de 80 personas voluntarias en 10 centros de acopio y se observó al final de la actividad, no sé si ustedes podrán haberlo visto, de que la ciudad quedó muy limpia. Si bien hubo algunas familias que, como siempre es parte del proceso, dejaron sus residuos sobre los asientos de los pollitos que hay en el parque, la mayoría lo dejó limpio, realmente dejamos limpio en la ciudad. Se recogieron dos toneladas de reciclaje, el carrito blanco tuvo que hacer varios viajecitos a la planta de la finca municipal, y tonelada y media de basura. Esa tonelada y media de basura eran paquetitos que no se pueden reciclar, cosillas de puras picaritas y cochinadillas que no deben reciclar, pero eso se evitó que quedaran en los desagües de la ciudad. También se entregaron bolsas a los estudiantes que participaron en la actividad, para que fueran echando los desechos y recogiendo entre la población. De esta manera, la intención era inculcarles la importancia de proteger el medio ambiente y no botar la basura. Somos muy dados estar comiendo carne asada, frescos, helados, picaronas, picaritas, traemos de nuestras casas nuestros propios almuercitos y nuestros propios frescos, y la idea es también que si los traemos, si disfrutamos de esa manera, que nos los llevemos o los coloquemos en los basureros que hay en la ciudad. El parque tiene muchos basureros, entonces la idea es esa, que la persona haga uso de esos basureros, no que deje en los asientos o debajo de los asientos la basura o en los desagües, ¿verdad? Y creo que podemos lograrlo, vieron ustedes como la ciudad quedó limpia, y más bien debemos ser ejemplo para otras ciudades, de que podemos disfrutar plenamente de una actividad patria o religiosa o de cualquier índole, sin dejar basura. Esta campaña fue exitosa el año anterior durante el Festival Luces del Valle, y cada actividad masiva se tiene que presentar un plan de manejo de los residuos sólidos. En toda actividad masiva debe tenerse un plan de manejo de los desechos sólidos, ya sea un partido de fútbol, un concierto, lo que sea, hay que presentar un manejo de los desechos sólidos, pero si es yo como disfrutante o participante, o que voy a disfrutar de esta actividad, debo ser consciente de no dejar la basura en el suelo, sino que llevármela para mi casa o depositarla en los separadores que hay, ¿verdad? Lo feo es cuando queda todo en el suelo botado, porque eso significa la cultura que nosotros tenemos. En la municipalidad esperan realizar más campañas como esta, y que también otros cantones sigan el ejemplo.